Hola a todos, ¿cómo están? Primero que todo quiero saludar al Cente de Julián, a mis compañeros, a los otros Centees que están hoy allá con ustedes, a las familias y también a aquellos de pronto que son nuevos, que no me conocen o que en el tiempo que estuve allá no tuvieron la oportunidad o el chance de conocerme tan bien como los demás, a los saludarlos a todos ustedes. Les estoy mandando este video porque quiero saludarlos, felicitarlos por este gran logro que no sé si ya lo tuvieron o lo van a tener, pero estoy segura que todos ustedes van a tener un desempeño increíble en estos exámenes. Estoy muy orgullosa de ustedes, estoy muy feliz, muy emocionada por todos ustedes, no se imaginan. Ustedes bien lo saben, ustedes son como mis hermanos, son mi segunda familia y me alegra mucho ver que estén llegando tan lejos. Sé que no ha sido fácil, sé que para todos y cada uno de ustedes ha significado trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo, que pronto podrían estar haciendo otras cosas, pero decidieron dedicarlo a eso tan maravilloso que es el karate. Quiero también felicitarle al C.C. Julián por su gran trabajo, por todo lo que ha hecho con ustedes. Sé que no es fácil, sé que él da más de esos 100% cada vez que les enseña algo, por eso es que cada cosa que les enseñe, él valorenlo mucho y piensen que sí se los está enseñando es porque realmente van a llegar lejos y porque realmente él quiere a ustedes hacer los mejores y están en ese proceso de ser los mejores. Todos y cada uno de ustedes tienen un talento impresionante y ese talento tan grande que tienen parte es porque ustedes lo llevan con ustedes y también porque el sensei ha hecho a ustedes unos excelentes karatekas, unos excelentes alumnos. También quiero agradecerles a todas las familias que están ahí, que los están apoyando, porque sé que también es un gran esfuerzo y ahora que estando lejos valoro cada día más todo ese esfuerzo que hacen todos los días, no solo por mí, sino por todos ustedes. Entonces, he recibido todos sus saludos, todos los que me han mandado saludos, los he recibido con mucho cariño, me llegan al corazón, los guardo en mi corazón por siempre y me llena mucho y me alegra mucho saber de que también, que se acuerdan de mi estado y acá y que siguen pendientes de mí, eso lo aprecio mucho. Como ya les dije, no se imaginan la felicidad que tengo de saber que unos de estos están pasando a marrón ya, otros están pasando azul oscuro, otros están pasando, me imagino que a naranja o a verde o a amarillo. En fin, especialmente quiero, por lo que todo, hablarles un poquito a los que están pasando a marrón, siento una alegría enorme, sé todo lo que trabajan y todo lo que trabajan todos los días, por eso se lo merecen muchísimo. Me encantaría poder estar allá con todos y cada uno de ustedes para darles un abrazo gigante y felicitarlos por ese gran logro. Pero ustedes saben que yo los aprecio mucho, yo me sentía como la hermana mayor de todos ustedes, entonces me da mucha alegría porque están a un paso, entonces no los aprovechen, sigan entrenando fuerte, que van a llegar muy lejos. Y espero cuando, cuando vuelva o cuando nos volvamos a ver, verlos a todos ustedes, como les dije alguna vez antes que me fuera, verlos hechos todos unos en seis, dictando sus clases. Entonces, ánimo, y denlo todo. A los que están pasando azul también, están a un paso de llegar a eso que tanto han soñado toda su vida, que es llegar a un cinturón marrón o un cinturón negro. Pero ya han pasado que cinco, seis años para la mayoría de ustedes, entonces esperar un par de años más no es nada comparado. Estoy muy orgullosa de ustedes que pasan azul también, han trabajado muchísimo el cambio de un cinturón a otro. Siempre, siempre da nervios, siempre da miedo, siempre lo deja a uno muy emocionado y siempre se aprende un montón de cosas. Y entonces, guarden también todo eso que aprendan con ustedes, que eso los hace crecer y los hace ser cada vez mejores. Y aprendan de todos aquellos que están por arriba, en cinturones arriba de ustedes y el sensei, aprendan de ellos para poder llegar así de alto o así de lejos. Y a los que pasan a otros cinturones, no estoy bien segura quiénes son todos, pero también me alegra mucho. Es un proceso muy lindo, que aunque desafortunadamente yo no lo pude completar, espero completarlo algún día. Y es un proceso que da muchísima emoción, muchísimos nervios los exámenes. Cuando uno no está acostumbrado a esos exámenes, dan muchísimos nervios. Y hasta a veces cuando uno no está acostumbrado a esos exámenes, dan nervios. Entonces, relájense, que sé que lo van a hacer excelente o si ya lo hicieron, sé que lo hicieron increíble. Porque todos ustedes, como les dije, tienen muchas capacidades. Entonces, también sigan luchando por lo que quieren. Sé que todos y cada uno de ustedes quieren llegar lejos. Entonces, sigan luchando, que tienen todas las herramientas. Y si ustedes quieren, ustedes pueden seguramente. A los otros senseis, quiero también agradecerles por todo el apoyo que me dieron cuando estuve allá, por todo lo que me enseñaron. Significa mucho para mí y siempre tendré conmigo todo eso, aquello que aprendí de ustedes. Y todo el cariño que me brindaron. Hoy, en estos momentos que estoy como lejos de todo el mundo. Miro hacia atrás y me doy cuenta de todo ese apoyo que me dieron y que todo el mundo era tan buena persona conmigo. Y era tan pendiente de mí. Me enseñaron tantas cosas que creo que no me hicieron... Creo que me hicieron no solo mejor karateka, sino mejor persona. Y me hicieron aprender muchísimas cosas. Sensei Julián, me haces muchísima falta. Al igual que a todos ustedes. Gracias por todo el apoyo, por todo el amor, por todo el cariño. Por ser mi hermano mayor. Porque así como te considero el mejor senseis que hay, también te considero como mi hermano mayor. Entonces, tengo mucho cariño y mucho aprecio. Al igual que... Que Alexandra. Y al igual que todo el mundo que siempre estuvo ahí para mí. ¿Qué más les puedo decir? No quiero tomar mucho tiempo. Quiero ser breve. Les cuento que... Un poquito de cómo me está yendo acá. Me está yendo muy bien. Estoy muy feliz. Estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, eso me da alegría. Estoy tratando de disfrutar cada momento que tengo acá. Y de apreciar todo lo que tengo. Me hace muchísima falta todo el mundo. Pero por eso es mi motor para seguir adelante. Para seguir luchando por lo que quiero. Con respecto al carácter, desafortunadamente, no he podido hacerlo de una forma oficial. Porque en la universidad tuvieron que cerrar el club de carácter que había. Porque no había suficientes estudiantes. Y aquí, como es una ciudad tan pequeña en la que estoy. No hay ningún lugar de, digamos así, de carácter tradicional, de carácter real. Sino como cosas mezcladas ahí. Y realmente no es algo que quiera hacer en este momento. Mezclar. Mezclarlo con otras cosas que no sean karate de verdad. Porque me parece que estaría perdiendo mi técnica. Y estaría probablemente desviándome del camino. Entonces, ojalá encuentre pronto un lugar para poder seguir entrenando. Sin embargo, yo sigo aquí en mi cuarto. A veces hago catas. Hago algunos ejercicios. Y ojalá pueda seguir activa en eso. No sé qué más contarles. Ojalá los pueda ver pronto a todos ustedes. Y no sé, en el próximo seminario. Cuando vaya o si alguien viene. Aquí están las puertas abiertas. Siempre, siempre que necesiten algo. Aquí voy a estar. Eso básicamente. Entonces, sí. Quería enviarles este mensaje de aliento. Y decirles que sigan luchando. Y que estoy muy, muy, muy orgullosa de ustedes. Me da tristeza no poder estar allá acompañándolos. Me da tristeza no poder estar allá presentando un examen. Pero me llena de alegría saber lo que todos ustedes han logrado. Y es difícil estar aquí lejos y saber que podría estar allá. Haciendo mis exámenes. Haciendo mis exámenes. Y siguiendo adelante. Pero siempre habrá tiempo para hacer eso. Y no lo descarto como una posibilidad. Así sea en unos años. O así sea pronto. No lo descarto como una posibilidad. Poder seguir y poder terminar eso. Ya sé que es un camino que nunca termina. Pero poder continuar con eso. Entonces. Pero verlos a todos y cada uno a ustedes. Y escuchar. Ver las fotos y escuchar lo que mis papás me cuentan. Sobre todos ustedes. Me llena de alegría. Ojalá podamos seguir en contacto. No duden en escribirme en Facebook. Los que me tienen en Facebook. Los que no me tienen me pueden agregar a Facebook. Por lo general siempre respondo. A veces estoy estudiando. Pero por lo general siempre respondo. Cuéntenme de ustedes. De cómo les ha ido. Me hacen mucha falta. Y me. Y cuando me escriben. Con par 3, 4 que he hablado. Cuando hablo con ustedes. Me lleno de alegría. Porque. Porque siento que se acuerdan de mí. Y eso. Eso me llena de alegría. Entonces. Ánimo. Los quiero mucho a todos. Mucho a todos. Que les vaya muy bien. Y. Que tengan también una feliz navidad. Y un prospero año nuevo. Entonces. Chao. Ah. Se me olvidaba. Todos mis amigos de LCSA. Que es Latino Chicano Studying Association. Donde yo hago parte del consejo ejecutivo. Les mandaron un saludo de buena suerte. Entonces espero. Que les guste. Chao. Bye. Good luck. Y. Finalmente les cuento. Que efectivamente. Me estoy congelando acá. Hace más o menos. Menos 20 grados centígrados. Todos los días. Acá de nieve. Y ni siquiera es invierno. Así que disfruten. Que así llueva ya. Y así haga frío. No se compara con esto. En fin. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. La segunda. La segunda.